Bueno, la importancia de este ejercicio que estamos haciendo con el acompañamiento y asesoría de la Universidad Pontificia, que ya tiene la experiencia de estos procesos, tanto en esta ciudad como en la ciudad de Medellín, es que vamos a construir con diferentes actores institucionales, sociales, el plan de gestión integral de la calidad del aire para el área metropolitana de Bucaramanga. El propósito de esta actividad, de este taller, es generar alternativas a mediano, largo y corto plazo, que nos ayuden a solucionar o afrontar problemas o episodios de contaminación atmosférica. Esto como parte de la elaboración del plan de gestión de la calidad del aire para el área metropolitana de Bucaramanga. La importancia de este tipo de actividad, pues, en nuestro equipo de trabajo actualmente hay cinco ingenieros ya egresados de la universidad y cuatro o cinco más que están en formación, que están terminando su carrera, inclusive están desarrollando su trabajo de grado como parte de este proyecto. Como les decía, el proyecto tiene como objetivo principal generar el plan de gestión de la calidad del aire, que es un plan que nos ayuda a generar estrategias de prevención y minimización de la generación de contaminantes atmosféricos, así como también a generar planes de contingencia en el caso de que ocurran episodios de manera accidental, preparar la ciudad para este tipo de episodios, y además también estamos tratando de generar unas mejores estrategias de diagnóstico, o sea, de tener mediciones a la mano, que la comunidad tenga acceso. Y así, pues, la gente empieza a conocer un poco más este problema de la contaminación atmosférica, las implicaciones que tiene, de lo que puede ocasionar a nivel de salud humana, de lo que puede ocasionar a nivel de cambio climático, y lo que podemos hacer desde nuestra propia vida en nuestra casa para aportar a esta prevención o el control de la contaminación del aire.